¿Qué es mejor ser inmune naturalmente por adquirir COVID que vacunándonos contra el COVID? Yo personalmente preferiría, antes de exponerme a la enfermedad, estar vacunado. En el caso de que te dé COVID, no te mueras a causa de COVID o no se te complique la enfermedad. ¿A quién le creo? ¿A la OMS, OPS y todas las entidades oficiales? ¿O a estos que también tienen algunos pseudocientíficos ahí llevando información falsa? El día de hoy vamos a hablar acerca de mitos. Esas cosas que hacen que la gente tenga miedo, que no esté muy segura acerca de la vacuna. Así que quédate porque las vamos a despejar en este momento. Hoy, gracias a la Asociación PASMO, tenemos este espacio para hablar sobre el temido COVID-19, que ha afectado a miles de personas. PASMO es una organización centroamericana conformada por profesionales apasionados por contribuir de manera sostenible a la salud de la población. En contextos de vulnerabilidad, en nuestro país trabajan hace mucho tiempo para promover comportamientos saludables en los hondureños, brindando el acceso y uso de información, productos y servicios de salud. Y como ya es costumbre, no puedo hacer este podcast sin la compañía de mi amigo el doctor José Carlos Quiñones, el experto que nos va a ayudar a despejar todos estos mitos, a ver si son realidad o si son mentira. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido. Encantado de estar nuevamente acá. Me siento como en casa, Tania. Un gusto de saludarte y a tu audiencia. Ya estamos en confianza y hoy pues platicando acerca de mitos porque con el episodio anterior quedaron muchas dudas y me atrevo a sacar mi celular para poder comentarle porque hay una muy buena, doctor. Vémosle, Tania. A ver qué está diciendo la gente. Mire, hay una por acá que me dicen. ¿Es realidad o mito que es mejor ser inmune naturalmente por adquirir COVID que vacunándonos contra el COVID? Es un mito. El riesgo de que quieras tener una inmunidad natural por causa de haber sufrido la enfermedad es de que no te recuperes, se te complique y te mueras. Así que nadie quisiera llegar a eso. Definitivamente que no es que vaya a pasar con todo el mundo, pero yo personalmente preferiría, antes de exponerme a la enfermedad, estar vacunado. Perfecto. El siguiente mito que nos consultan por acá es, ¿las vacunas contra el COVID-19 causan variantes? Bueno, es una pregunta bien interesante. No precisamente lo que causa las variantes o lo que ha estado provocando que hay más variantes es la cantidad de personas que adquieren la infección. Entre más se multiplica el virus en personas infectadas, pasa de una a otra, va pasando con diferencias que van haciendo que de pronto surge una variante nueva por sus características. Así que no es precisamente la vacuna, sino las infecciones y el número de infectados lo que incide precisamente en el número de vías o en la cantidad de las variantes. ¿Puede pasar, doctor, que uno se vacuna y adquiere tal vez un resfriado sin querer y ya pues se mezclan los síntomas y ya pareciera que tenemos otra variante? Bueno, mira, Tania, para entender sobre las variantes, las variantes es algo que principalmente se clasifican de manera molecular. O sea, tú no puedes decir, ah, él tiene la variante A, él la B. No, hay que hacer estudios específicos del virus para poder ver qué proteínas están componiendo y cómo está su estructura. O sea, son estudios bien especializados para poder decir se trata de una variante o de la otra. Y el hecho de que haya interacción con otros virus no precisamente va a causar que se traduzca en una nueva variante. Eso no es lo que se espera. Excelente. Otro mito por acá que me preguntan es, todas las reacciones que tienen las vacunas son a causa de las diferentes marcas. O sea, como que cada marca da una reacción diferente. Bueno, es probable que hayan variaciones entre una y otro tipo de vacunas, pero no precisamente por la marca como tal, Tania, sino que por el tipo de tecnología con el que se han desarrollado las vacunas. Y eso aplica para todas las vacunas. Hay algunas vacunas que se hacen del mismo virus. Se toman partes del virus, se hace el compuesto y te lo inyectan en tu cuerpo. Entonces no te causa infección, pero el cuerpo reconoce esas partículas del virus que cuando entre el virus, también las va a reconocer y lo va a atacar. Esa es una forma de hacer vacuna. Y es probable que ese tipo de vacunas causen algunas reacciones. Hay otras en donde se coloca un material completamente nuevo, desarrollado, muy parecido al del virus. Y entonces ya por eso va a generar una respuesta de tu organismo. Y cuando ya el virus llega, entonces ya lo identifica y lo ataca. Entonces no va tanto en las marcas como en el tipo de tecnología que los síntomas pudieran variar. Sin embargo, son muy similares. Dolor en el área de la inyección, muy generalizado. Fiebre, dolor general del cuerpo, mareos, dolor de cabeza, que son los síntomas que más se han reportado. Y en algunos casos, algunas molestias gastrointestinales, por ejemplo. Excelente. Y algunos de los efectos secundarios pueden ser iguales a los efectos del COVID, o sea, de cuando uno tiene COVID. Sobre todo la fiebre, pero no estamos esperando que tengan una gran tos y secrección nasal, pasar con algunos. Pero sí, pudiera confundirse, Tania, aunque no es tan similar. No es tan similar. En la gran mayoría de los casos, los síntomas son súper leves, súper leves y pasan muy rápido. Y están asociados, obviamente, a que te estás poniendo la vacuna y tu cuerpo. Yo creo que también hay muchas personas que piensan que cuando se vacunan le están poniendo el virus del COVID. No precisamente. Yo te expliqué que muchas de las vacunas, sobre todo para COVID, se está colocando algún tipo de material que se extrajo del virus, porque obviamente esa es parte de cómo funcionan muchas de las vacunas, y no solo con COVID, sino con otro tipo de infecciones, para poder entonces establecer cierto material que va a reconocer tu cuerpo, que cuando ya entra completo con el virus, entonces ya lo va a atacar. Pero no es que te estén metiendo el virus como tal. Excelente, doctor. Y también tengo un mito que me causa un poquito de gracia a estas alturas. Así como mencionábamos en el episodio anterior lo del chip, también había un mito, una incógnita por ahí, acerca de que la vacuna contra el COVID te podía hacer magnético. Y que se te pidan las monedas, y que de plano vas a flotar en el aire, ese tipo de cosas. Mira, se han inventado una cantidad de cosas, y de disparates, y de cosas que probablemente tengan algún tipo de origen, entre comillas científico, ¿verdad? Pero ha sido todo parte de una cadena de desinformación. Sabemos que a nivel global habían grupos antivacunas que estuvieron, y que tienen mucho poder, te voy a decir, tienen mucho poder, tienen medios de comunicación, tienen cualquier tipo de alcance, a través de redes sociales, entonces empezaron a generar desinformación, y la gente entonces empezó a creer en todo eso, y a temer mucho de la vacuna, porque entonces aquí está, ¿a quién le creo? ¿A la OMS, OPS, y todas las entidades oficiales? ¿O a estos que también tienen algunos pseudocientíficos ahí llevando información falsa? O sea, realmente hubo una confusión grandísima, y creo que ha sido una situación muy interesante a nivel mundial todo lo que se manejó con la información de la vacuna de COVID. Todo lo que se ha dicho acerca de la vacuna, todo lo que es positivo es muy bueno, porque pues obviamente nos educa a nosotros para saber que estamos haciendo algo bueno, pero realmente que hasta cómico se puede sentir algunas de las cosas que inventaban acerca de la vacuna. Bueno, fíjese, doctor, que como siempre, ¿verdad? Me fue preguntarle a un amigo por ahí, el queridísimo Chepe, que tiene una duda muy buena. Entonces queremos saber su respuesta. A ver qué nos pregunta Chepe el día de hoy. Yo ya estoy cansado de estar utilizando la mascarilla. Tengo tres dosis. ¿Es necesario de que yo siga utilizando la mascarilla? Oye, que enojado está Chepe, pero mira, tiene toda la razón y entiendo mucho su pregunta, ¿sabes? Para ti mismo voy a seguir usando la mascarilla, si ya me vacuné. Mira, la mascarilla tiene doble propósito. Uno es que la vacuna no va a evitar que tengas COVID 100%. Lo que va a evitar, y es para lo que fueron desarrolladas, es que en el caso de que te dé COVID, no te mueras a causa de COVID o no se te complique la enfermedad. Sin embargo, si tú tienes COVID y no estás diagnosticado y no son síntomas tan fuertes, no te quedas en casa, sigues visitando, trabajando, conviviendo con las personas. Y si no tienes mascarilla, lo que vas a hacer es transmitir el virus. Por lo tanto, la forma número uno es yo protegiendo a los demás. Y la otra es que yo no sé quién tiene COVID, porque muchos de los casos son asintomáticos, entonces es importante que las otras personas también estén protegiendo el hecho de que yo me esté protegiendo de otras personas que potencialmente estén infectadas. Así que también hemos hablado, Tania, de que las medidas de prevención, sobre todo, se toman en lugares en donde yo estoy más expuesto. Lugares cerrados, varias personas, que no están muy bien ventilados, y sobre todo, personal de salud, o que estamos expuestos constantemente a muchas personas todos los días, los que atendemos en una caja registradora, donde damos ese tipo de cosas de atención del cliente, en donde yo estoy expuesto completamente, y a cada instante a personas. Yo debiera de seguir utilizando mi mascarilla, aunque ya esté vacunada. Yo creo que también, o sea, si está vacunado, qué bien, pero la mascarilla es un refuerzo. Y aparte de esto, de evitando el COVID, también nos evitamos resfríos comunes y alergias, y todas estas cosas que yo siento que han cambiado un montón desde que utilizamos la mascarilla. Tania, yo soy un ferviente fan de la mascarilla por muchas razones. Por muchas razones, y no solo COVID, ¿verdad? Y aquí ya que estamos hablando de confianza, te digo, es que no es como que uses mascarilla y no le sientas el mal aliento a la gente. El hecho de que te están hablando y no te escupan a la cara. Olvídate. O sea, de verdad, hay muchas ventanas extras. Uno puede ir serio por la vida, doctor. No tiene que andar sonriendo. Uno anda con la mascarilla y no pasa nada. Mira, otra de las cosas es el distanciamiento. Una amiga mía me decía que ella se sentía muy incómoda y que la estuvieran abrazando y apapachando. Personas que ella no conocía y a veces se sentía como un poco acusada. Y me dice, mira, desde que el distanciamiento obligó a que no estuviera yo teniendo la obligación de abrazar a todo el mundo y me siento hasta segura. O sea, hay muchas ventajas realmente a las medidas de protección que puede que no las vea todos los días, pero tiene su razón. Tiene toda la razón. Doctor, nos vamos con las preguntas rápidas que ya caracterizan el podcast. Y la primera es, ¿no vacunarse es un riesgo? Por supuesto que es un riesgo. No por el hecho de que las vacunas, como lo mencioné, vayan a evitar por completo que tengas COVID. Pero si te va a dar COVID o si te da COVID en algún momento, tu cuadro clínico va a ser leve, no te vas a complicar, no te vas a morir, porque las vacunas es lo que pretende evitar complicación y muerte. Nueve de cada diez hospitalizaciones y nueve de cada diez muertes de personas que llegan a complicarse son de personas que no tienen dosis de vacunas. Excelente. Bueno, eso es cierto. Es algo necesario. Otra pregunta, doctor. ¿Una persona que tuvo COVID no tiene que vacunarse? Completamente erróneo, porque al contrario, el hecho de que hayas tenido COVID te va a dar cierta protección por algún tiempo. Sin embargo, la vacuna va a reforzar el hecho de que tus defensas tengan memorias para que cuando vengan de nuevo la infección con otra variante, no te infectes o si te infectas no vaya a ser grave. Y la última pregunta, doctor, que también fue muy popular, y es que decían que las vacunas contra el COVID-19 te hacían infértil. Mira, te conté que le han inventado cada, y tú misma lo mencionaste, le han inventado cada mito a la vacuna. No tiene nada que ver con la fertilidad. No tiene nada que ver, no tiene componentes hormonales, no tiene nada que ver con cómo trabajan los testículos o los ovarios o todos los aparatos reproductores, hombre o mujer. No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, esto es completamente. Quédese tranquilo entonces, porque la vacuna es necesaria y es segura. Pues tener todos los hijos que quieras después de vacunarte, Tania, de eso no es problema. No lo pongan de excusa, dice. Doctor, le agradezco muchísimo por acompañarme nuevamente. Definitivamente sus espacios son muy importantes, especialmente compartiendo con un experto como usted. Al contrario, Tania, estamos muy agradecidos porque tengamos esta interacción, poder informar mejor a la gente y definitivamente poder también divertirnos al momento en que estamos también intercambiando información tan importante. Claro que sí, doctor. Entonces nos vemos en el siguiente episodio. Y como siempre a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más. En el siguiente vamos a seguir hablando acerca de las vacunas, pero ahora de algo muy interesante y son sus efectos secundarios. Si tienes dudas, ya sabes, déjalos en los comentarios. Soy Tania Ponte. Chau, chau.